Hoy vamos a ver la función de reproducción. La función de reproducción se lleva a cabo en tres etapas. La fecundación, el embarazo y el parto. La reproducción humana es de tipo sexual, por lo tanto interviene el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. El pene es la parte más externa. En su interior se encuentra la uretra. Los testículos están dentro de un saco llamado escroto y en ellos se fabrican los espermatozoides. Las vesículas seminales producen el líquido seminal y los conductos deferentes recogen tanto los espermatozoides como el líquido seminal y lo llevan a la uretra. En los ovarios se producen los óvulos, que son las células reproductoras femeninas. Las trompas de falopio comunican los ovarios con el útero, que es una cavidad muy musculosa. La vagina conecta el útero con el exterior y, por último, la vulva, que es un órgano externo que protege la vagina. Una vez cada 28 días, un óvulo se libera hacia las trompas de falopio. Si este óvulo se encuentra con un espermatozoide y éste logra atravesarlo, se produce la fecundación y se forma el cigoto. El cigoto comienza a dividirse y se forma el embrión que se implanta en el útero. El embarazo dura aproximadamente nueve meses. En el interior se puede apreciar el líquido amniótico que protege al bebé. La placenta recoge el oxígeno y los nutrientes que son llevados al bebé a través del cordón umbilical. El parto se lleva a cabo en tres fases. La primera, la dilatación. La vagina se dilata hasta 10 centímetros. En la expulsión, el bebé nace. Y en el alumbramiento, es expulsada la placenta. Recuerda que la función de reproducción se realiza en tres etapas. La fecundación, el embarazo y el parto. Para seguir aprendiendo, te dejo con el siguiente vídeo. ¡Nos vemos!